tuya es la decisión en tu hogar sos vos el que decidís y como yo sé Josué decidió que él y toda su casa servirán a Dios sin importar lo que decía yo y mi casa serviremos al Señor no sé lo que ustedes harán le dijo al pueblo pero yo y mi casa serviremos al Señor mi casa es mi hogar y yo y mi casa serviremos al Señor yo no sé como está el mundo yo no sé como está mi primo mi prima, mi hermano, mi hermana la familia de ellos yo y mi casa serviremos al Señor y ahí está como Josué fue lean la vida de Josué el conquistador mientras el pueblo moría Josué conquistaba yo y mi casa serviremos al Señor es tu decisión ay Señor no sé qué pasa con mi pareja, con mi novio, con mi esposa con mi esposa, con mi hijo es tu decisión yo y mi casa serviremos al Señor dobla rodillas no pero y si mi marido no quiere pero está con tu hijo no mi esposa no quiere pero está con tu hijo no pero mis padres no quieren pero está con tu hermano soy el único estás con Dios y hoy Dios son mayoría no hay excusas dobla rodillas orá no te das cuenta que estás por perder todo lo que vale la pena y te vas a arrepentir mucho alguna vez pero va a ser muy tarde sé hombre, sé mujer asumir tus responsabilidades y pelear por lo que vale la pena orar por tus hijos clamar por ellos se fue y orar para que Dios le traiga Señor hace lo que tengas que hacer yo no me voy a meter yo voy a dejar que vos hagas lo tuyo con el hijo pero Dios pasó eso hasta lo más bajo muchas veces Dios le hizo caer ¿para qué? para que se dé cuenta que no había otra tenía que volver a casa duele claro que duele vos pensás que vola más más a tus hijos de lo que Dios le ama la vida dice vos siendo malo jamás le vas a dar piedra en vez de pan cuanto más Dios que amor Dios le ama más a tu hijo a tu esposo a tu esposa a tus padres de lo que vola más a ellos así que si vos le amas de esa manera y no querés nada malo para ellos vos pensás que Dios si quiere pero dejás que Dios trate con ellos y vos orás bendecido declarás de sus vidas las palabras y las promesas de Dios Señor tú dijiste en tu palabra tú y tu casa seremos salvos te pido y clamo por mis hijos tú dijiste que por mí que estoy contigo va a ser bendecido mi hogar bendecida mi hogar que se usan estas armas y Gracias por ver el video